¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Charlo Tribas Make-ups. En el tutorial de hoy estaremos viendo cómo transformarse en Gamora de la película Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Todos los productos que utilicé en este maquillaje los voy a dejar abajo en la descripción y les pondré donde pueden conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!